Por la dimensión internacional de este caso, se corre el riesgo de caer en una de las tres famosas tentaciones de la política ante temas de esta emergencia. Las tres tentaciones son la tentación obsesiva por tranquilizar, por salvar el buen nombre de los servicios sanitarios y por salvar el buen nombre del país, en este caso el buen nombre de España. Son tres tentaciones que son tres trampas distintas y un solo disparate verdadero. Con un protocolo así, limitémonos a dar las noticias ciertas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nada más y sigamos viviendo nuestra vida sin mayores aspavientos a la espera de que las cosas vayan remitiéndose y confiando en las autoridades sanitarias. Bienvenidos amigos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, saben que están en contacto con la resistencia. La resistencia a esa dictadura mediática que amenaza nuestras libertades y nuestra nación. Lo acaban de escuchar amigos, cómo se comportan algunos periodistas, que más que periodistas se parecen mamporreros del poder o hooligans de partido. Eso es la nueva información. Dependiendo de quién me pague o de quién esté más cerca, pues digo una cosa o digo la otra. Eso es informar. Bueno, ustedes lo deciden. Hoy amigos tenemos un programa de lo mejor. De lo mejor porque nos han preguntado por activa y por pasiva muchas veces ustedes que, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Zapatero? Si va a ir a prisión, si los Estados Unidos están estudiando, pues una orden para que vaya allí y sea juzgado. Y al parecer, amigos, están estudiando. Están estudiándolo tanto la de Zapatero como la de Señor Iglesias. Pero la de Zapatero podía ser más eminente. Todo eso lo vamos a ver hoy en el programa y además vamos a hablar de esa mina de oro. Una mujer de la FARC dijo que Zapatero, amigos, le habían regalado una mina de oro, el régimen de Maduro. Todo esto lo vamos a hablar con nuestra experta, con Maybo Petit, a ver si esto es verdad o es mentira. Y también tenemos que hablar de lo que dice la ONS. Dice que si hay un rebrote en octubre puede haber hasta 50 millones de muertos, según las informaciones de la ONS. Y esa noticia bomba que vamos a hablar aquí. Y es que se han encontrado restos de COVID-19 en aguas residuales en Barcelona en un estudio que se hizo en marzo de 2019. Lo hablaremos con nuestro biólogo de cabecera, a ver si es verdad o mentira. Y sobre todo esa notición que dice Donald Trump que él no puede revelar cómo se originó el COVID. ¿Por qué Donald Trump no puede revelar cómo se originó el COVID? Eso es una pregunta muy grave que nos hacemos todos. Y puede que, amigos, haya gente por encima, los globalistas de Donald Trump, que tengan amenazado al presidente de los Estados Unidos. Como siempre, tendremos a los mejores. Y con nosotros estará el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de Chenique y de sus tuits contra vos. Don Trobeto Ceteno, que viene aquí al plató del Mundo al Rojo con muchísimas ganas. Y desde Nueva York para informarnos de estas noticias, pues va a estar Maybo Petit junto también a nuestro biólogo de cabecera. Al biólogo Fernando López Mirones. Y antes de nada, amigos, déjenme dar las gracias a todas aquellas personas que están colaborando con nosotros. A Pedro Martínez, a Julio Domínguez, a Giop, a Mariano Jiménez, a Antonio Fernández, a Patricia Hinojosa, a Oscar Muñoz, a Lisa Bueno, a Marta Nazareno, a José María Gallardo y a Luis del Bosco. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos los miembros de YouTube y del Club Patriótico. Muchísimas gracias a nuestra querida Mari Carmen, que es nuestra moderadora en YouTube. Y también, amigos, hoy felicitar a todos los norteamericanos, porque es el Día Nacional de Estados Unidos, es el Día de la Independencia. Y también tenemos que felicitar a nuestro querido don José Luis Corcuera, que ha sido su cumpleaños desde aquí. Querido don José Luis, le mandamos un fuerte abrazo y que cumpla usted muchísimos más. Vamos a empezar para que ustedes nos puedan sintonizar. Que sepan que en la TDT de Madrid nos pueden sintonizar en la frecuencia 57. Nos pueden ver también en la 8 Mediterráneo en toda la Comunidad Valenciana. También en la 8 de Zaragoza, en Aragón. En el Canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias. En la 12 de Televisión, en Sevilla. Y si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver también en www.eldistrito.es y www.districtotv.es. En las redes sociales, en Mundo al Rojo o Hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito TV y en YouTube, Distrito Televisión. Muchísimas gracias a todos los seguidores de YouTube, amigos. Un fuerte abrazo a todos ellos y darles las gracias por seguir a La Resistencia y por seguir a este programa que está con los patriotas de verdad. Con los patriotas que defienden la nación. Si ustedes quieren mandarnos todos sus mensajes, sus vídeos, denuncias, pues pueden mandárnoslo a nuestro teléfono de WhatsApp al 669-728679. Y vamos a empezar, amigos, porque España está que arde. Y está que arde. Y ustedes se preguntan que parece que no pasa nada por una sencilla razón. Porque en España, amigos, lo que es el sistema español, pues ha degenerado en vez de una democracia en una oligarquía de partidos con una estructura estalinista. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues quiere decir que esta oligarquía de partidos o esta partitocracia que nosotros estamos viviendo ahora mismo, pues no tiene como referencia al ciudadano. ¿Y por qué no tiene por referencia al ciudadano? Por una sencilla razón. Pregúntense ustedes, pregúntense ustedes. ¿Conocen al concejal de su distrito? ¿Conocen al diputado regional que le corresponden? ¿Conocen ustedes al diputado nacional que le corresponden? ¿O al diputado europeo? Ya les digo yo que no lo conocen. No lo conocen porque los partidos han encargado de que no lo conozcan. Entonces, cuando empezamos a ver este desastre, estos vicios que destrozan nuestro sistema constitucional, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas y nadie hace nada? Porque, amigos, esta oligarquía ha degenerado prácticamente o está degenerando ahora en un régimen de opinión única. ¿Y cuál es ese régimen de opinión única? El régimen de que si no se llegan las cosas por consenso, usted es un fascista o es un antipatriota. Ese es el nuevo régimen del consenso que ha degenerado esta oligarquía de partidos. Y, amigos, ¿esto cómo lo podemos competir? Pues, eligiendo directamente a nuestros representantes. Y lo digo por una sencilla razón. Porque el nivel de la política española es tan pésimo, por una sencilla razón, por la razón de que no elegimos a nuestros representantes. Ustedes pónganse en contexto. ¿Ustedes elegirían a personas, por ejemplo, como la señora Alastra, que no tiene ni la EGBT, perdón, el bachillerato terminado, la EGBT sí la terminó. Felicidades, señora Alastra. ¿La elegirían? ¿Ustedes elegirían a un señor, por ejemplo, como el señor Pedro Sánchez, aunque ahora han elegido indirectamente, eso sí, para ser presidente de gobierno sabiendo que ha falsificado o que un negro le ha hecho su doctorado? Pues, seguramente que no. Pero vamos a más. Al no poder elegir a nuestros representantes, estos no les dan a ustedes ningún tipo de explicación. Porque solo tienen que dar una explicación al jefe supremo que dirige el partido de forma estalinista. Esto degenera en lo que estamos viendo ahora. Y es muy fácil que degenere en un Estado comunista, en una dictadura blanda, de régimen único, de partido único. ¿Y por qué? Porque las instituciones de Estado se han ido viciando desde un principio porque la base no era buena. Ya no existe división de poderes, ya no existe poder legislativo y separación con el poder ejecutivo, sino que todos los poderes están en manos de uno. Y así vemos lo que hace Pedro Sánchez, que hace y deshace a su antojo. Y sale en televisión diciendo que él, pues nunca, nunca, nunca ha sido, él ha sido siempre honesto y que ha dado todos los datos sobre lo que ha sucedido del COVID. Lo ha dicho delante del señor Ferreras, un tipo que oculta 22.000 muertos y dice que ha sido honesto y transparente. Y el periodista no le dice absolutamente nada. Pero es más, es más, nos dice Pedro Sánchez que tenemos que perder el miedo y salir a las terrazas y disfrutar de la vida. ¿Eh, Pedro Sánchez? No tener cuidado, no tengamos cuidado. Parece que están deseando estos señores que haya un segundo confinamiento. Y con ese segundo confinamiento, pues aprovechar por medio de los decretos, leyes y de la construcción, de los derechos constitucionales, pues poco a poco ir avanzando en su programa comunista. ¿Eso es lo que quiere Pedro Sánchez? Porque amigos, lo cierto es que la mayoría de la población, gran parte de la población, estamos viendo que empieza a perderle miedo y a ser bastante imprudente. Y para colmo, vemos lo que está pasando en el aeropuerto de Badajas, que es un auténtico coladero. Coladero, ningún control. Pero Pedro Sánchez dice que no tengamos miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo, señor Sánchez, con un gobierno que ha sido incapaz de gestionar esta pandemia? Que nos decía días antes del estado de alarma que no pasaba nada. Que tiene un responsable de alertas sanitarias que decía que no iba a haber ningún contagio aquí en España y muertos menos. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Si es que tenemos pánico, tenemos pánico al virus, pero tenemos más pánico a usted y al señor Fernando Simón y a ella. Porque son casi como el veneno, el veneno político y el veneno de la imprudencia, que es lo que representan ustedes. Pero, por un lado, yo creo que la solución para lo que está pasando aquí en España no va a llegar de los partidos que tenemos aquí en España. Porque el sistema, amigos, está tan constreñido, está tan dominado. La Fiscalía General del Estado domina a todos los fiscales, la justicia, pues ya vemos los jueces que no tienen mucho valor a la hora de llevar estas demandas contra esta gente, pues a buen término. Pero parece que en Estados Unidos el Fiscal General del Estado está investigando a fondo al señor Zapatero y al señor Iglesias. Y el reloj, el tic-tac que decía Pablo Iglesias para que cayera el régimen de 78, pues ya se ha puesto para ellos dos. A Pablo Iglesias va a ser muy complicado que le lleven a Estados Unidos y que le juguen. ¿Por qué? Porque forma parte del gobierno de España, pero al señor Zapatero están detrás de él. Y después, amigos, de haber confesado sus planes internacionales para poner a Estados Unidos en una situación imposible. Lo dijo el señor Zapatero. Pero es que en Estados Unidos, tanto la DEA, la CIA, como Hacienda, está investigando a todos los tipejos que hayan sido financiados, atención a esto, financiados por el régimen, por la narcodictadura bolivariana de Venezuela. Porque Estados Unidos, a los países que ponen en peligro su seguridad y la seguridad de sus ciudadanos, en este caso, y la salud, en este caso por el tráfico de drogas, a todos esos individuos que han sido financiados por esta gente, los tienen en el punto de mira. Y el señor Zapatero está en el punto de mira. Y la cuenta atrás ya se ha puesto. Y eso lo veremos luego más tarde. Por lo tanto, amigos, ¿hay esperanza? Claro que hay esperanza. Lo vuelvo a repetir. Pero la esperanza está en ustedes. Que salgamos de esta pandemia, de esta crisis, la solución está en ustedes. En esa rebelión silenciosa, en ese movimiento ciudadano, ante esta situación de dejación de funciones que estamos viviendo. Por lo tanto, ánimo a todos, continuemos luchando y sobre todo, limpiemos la política y hagamos que la política y el poder recaiga en todos nosotros. Y nunca más dejemos el poder de los políticos, porque el poder es del pueblo y el poder es de la nación. Y ustedes son el pueblo y forman parte de esta gran nación que es España. Y recuerden, amigos, que no les engañen estos políticos ni estos periodistas, porque la verdadera información consiste en estar bien informados. Y, amigos, continuamos porque la indignidad de este gobierno no tiene límites. Y estamos hablando de que en esa comisión de reconstrucción, en ese paripé, en esa charlotada, donde han puesto de presidentes a Pachinadi, un tipo que no tiene ni idea de nada, y a un abogado de representantes de la FARC, pues, lógicamente, no tenía buen punto de partida. Pero es que no tiene buen punto de partida, porque esa comisión, amigos, pues, olvida a los muertos del COVID. Ni por activa ni por pasiva los reconoce en sus escritos finales. Y estamos hablando que no reconoce a esos 50.000 muertos por la pandemia que oculta el gobierno socialista. Vamos a ver el siguiente vídeo. El socialcomunismo condena al olvido a los muertos del coronavirus. El bloque socialcomunista PSOE y Podemos han culminado su siniestra estrategia de ocultación de las víctimas del coronavirus al negarse a que los muertos por la pandemia aparezcan en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. En ninguno de los borradores de las cuatro áreas de trabajo, Unión Europea, Sanidad y Salud Pública, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados y Reactivación Económica, se hace referencia alguna a los fallecidos. Resulta sencillamente inmoral que una comisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer las bases para la reconstrucción de España tras los devastadores efectos del virus, no establezca un balance de daños humanos, lo que demuestra que el socialcomunismo que nos gobierna se ha subido a lomos de una estrategia que tiene como fin ocultar la verdadera dimensión de la tragedia. El Partido Popular ha presentado una enmienda de adicción al borrador de conclusiones de la Mesa de Sanidad y Salud Pública donde plantea que se haga referencia expresa a los 48.000 fallecimientos de más que recoge el Instituto Nacional de Estadística durante la pandemia, pero la enmienda será rechazada por el bloque socialcomunista. Es indecente que miles de personas hayan sido sepultadas bajo un manto ignominioso de olvido por parte de un ejecutivo que en su afán de minimizar los daños de la pandemia para enmascarar su incompetencia en la gestión de la crisis es capaz de ocultar la realidad por el siniestro método de no reconocer a los muertos. En el borrador de conclusiones de Sanidad y Salud Pública no aparece en ningún momento la palabra víctimas, ni muertos, ni defunciones. Tanto PSOE como Podemos ya dijeron en su creación de esta comisión que su propósito iba a ser mirar hacia adelante con un talante propositivo y no hacia atrás. Pero es imposible abordar el futuro sin aprender del pasado y sobre todo sin rendir tributo a los cerca de 50.000 personas que perdieron su vida durante la pandemia. Y es vomitivo que la mayoría socialcomunista del Congreso pase por encima del dolor de millares de familias. Pues ahí lo tienen amigos, es vomitivo lo que estamos viendo, cómo ocultan a los muertos, ni siquiera en los escritos finales, en las conclusiones finales son capaces de hablar, de hacer un reconocimiento a las víctimas. Pero esto está pasando mientras vemos a la gente que ya está de fiesta en Ibiza, que están haciendo fiestas ahí en el País Vasco, que están de botellón, salgamos a las terrazas, seamos todos felices. Es que, ¿a qué grado de degeneración ha llegado nuestra sociedad? Es que no tenemos ni un mínimo de valores para salir allá a la calle y criticar lo que está haciendo este gobierno. Es que no íbamos a salir a las calles y decir basta al gobierno de Falconetti. Pues no, parece que no vamos a salir a las calles, que nos vamos a quedar ahora de terracitas y de vacaciones. Amigos, tenemos que empezar a hacérnoslo mirar. No podemos permitir que siga en el poder un gobierno que insulta a 50.000 muertos, un gobierno que agrede Díaz también y otro también a 50.000 muertos y a sus familiares. Esto es infame, esto no se conoce en países serios. Pero, sin embargo, estamos tan tranquilos, tan panchos, aquí no pasa nada. Y mientras tanto apedrean a políticos en el País Vasco y hablamos de normalidad. Eso es la normalidad. Que va uno a dar un mitin y le meten una paliza y eso es la normalidad. Que nos cuentan los comunistas y los socialistas y los nacionalistas y los bilduetarras. Pero, ¿qué pasa en este país? ¿Es que no tenemos carácter para decir basta esta situación? ¿Vamos a estar sentaditos y tomando las cervecitas de la terraza mientras pasa todo esto? Pero, amigos, vamos a seguir, vamos a seguir porque esta noticia nos da algo de ánimo porque habla de un golpe mortal al gobierno. La policía abre una gravísima investigación criminal contra Fernando Simón. Los tribunales de justicia han tratado de evitarlo, pero no así la Policía Nacional. Esta frase sería un buen resumen de lo que está ocurriendo con una denuncia silenciada en los medios de comunicación pero la que ha tenido acceso Distrito Televisión, interpuesta por los representantes del Partido Derecho Ciudadano a Decidir y que afecta directamente al doctor Fernando Simón, a que acusan de crímenes de lesa humanidad y genocidio por su nefasta gestión en la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. La policía de Gandía, localidad valenciana donde se interpuso la denuncia, investiga ahora los hechos después de que, tal y como expresen los denunciantes, el decanato de juzgado de ese partido judicial no aceptase, pasado 13 de mayo, la denuncia alegando que debería esperarse a terminar el estado de alarma. El escrito de los denunciantes es un detallado informe con todas las actuaciones del doctor Simón, pese a que los representantes de Derecho Ciudadano a Decidir están convencidos del éxito de su demanda. Lo cierto es que se han topado con muchos problemas en el camino y sobre todo con el problema de los medios de comunicación, como siempre, amigos, y el problema de los jueces, que parece que todos tienen miedo, todos tienen pánico. A juzgar al señor Simón o a alguien del gobierno, yo no sé para qué estudian Derecho, no sé para qué hacen una oposición, porque parece que solo tenemos jueces, amigos, para juzgar a la gente normal, para eso sí tienen valor y se ponen farrucos los jueces. Ahora, cuando hay que aplicar las leyes del 78, las leyes modernas, no, no, parece que las leyes aquí son como la edad media, que solo son para la plebe, o sea, quiere decir, para el pueblo, para nosotros, ahí nos aplican toda la ley, nos meten una caña, ahora como venga alguien un poco importante, con un poco de poder, los jueces echan para atrás. Pero esta iniciativa hay que felicitarla, amigos, por una sencilla razón, porque ha sido la policía la que ha admitido la denuncia y ha empezado las pesquisas, ya que el juez de turno ha dicho que no. Vamos a ver dónde nos lleva, porque lo que yo no voy a soportar es que hagan un santo al señor Simón, como quiere hacer el país, y luego veremos, o como algunos llevan en las camisetas, llevar a este señor, uno de los grandes responsables de la muerte de 50.000 personas, ponerle ahora como si fuera el santo. Hasta ese punto están llegando las cosas. Y vamos a seguir, amigos, por una sencilla razón, porque esto de las demandas y de las quejas continúa. Y estamos hablando que la Unión Europea recibe una decena de peticiones para investigar al gobierno por la gestión de la pandemia. Atención a esta noticia que nos habla que la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del gobierno de Pedro Sánchez ha provocado las quejas de asociaciones y ciudadanos ante la Unión Europea. Hasta el momento, según fuentes comunitarias, se han elevado hasta una decena de peticiones para investigar las actuaciones del Ejecutivo, especialmente lo relativo a la supresión de derechos fundamentales en el Estado del arma. Algunas de estas peticiones no han sido tramitadas por el momento. No obstante, Europa ya ha iniciado movimientos para investigar algunos motivos de esas quejas. Recientemente, por ejemplo, se ha admitido la realizada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería sobre la falta de equipos de protección individual que existía en los hospitales para hacer frente a la pandemia. Según informó la propia organización sindical, la Comisión Europea abrirá una investigación preliminar sobre su denuncia, con la que pretende esclarecer las actuaciones del Gobierno español y los responsables sanitarios de las comunidades autónomas en relación a las medidas para evitar contagios o dotar al sistema de salud público de los medios y recursos necesarios para asegurar la protección de los profesionales sanitarios. Desde este sindicato han denunciado que, lejos de garantizar la salud de los profesionales, la pusieron en riesgo al verse obligados a realizar sus funciones sin los EPI adecuados a reciclar material de protección indicado para un solo uso y a trabajar con mascarillas y guantes defectuoso. Esta nefasta gestión, plagada de decisiones erróneas e imprecisiones que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad realizaron durante la crisis sanitaria, ha conllevado una vulneración sistemática tanto de la normativa nacional como europea básica relativa a la salud laboral, denunciado desde SAE. España es el país con más índice de contagios entre el personal sanitario. La mayoría de las quejas elevadas a la comisión de peticiones de la Unión Europea guardan relación con la vulneración de derechos en el estado de alarma, como la supresión de libertades de movimiento o de trabajo durante el confinamiento o de derechos de información. En una de ellas, por ejemplo, se denuncia la inacción e incapacidad para reaccionar a la crisis por parte del Gobierno social comunista. Ojo porque, bueno, hemos visto otra denuncia, otra más contra el señor Semó. Vemos que también en Europa se empiezan a mover y sobre todo vemos que son los sindicatos de los sanitarios y de profesionales los que yo creo que van a dar la tecla con las querellas y con las denuncias. Porque ya ha habido una sentencia que condenaba a la Administración por vulnerar la ley laboral. Y aquí seguramente que haya otra sentencia por no dar a los sanitarios pues la protección adecuada para enfrentarse al coronavirus. Esto es un paso importante, amigos. Es importante. Y sobre todo porque ya también está en Europa. Y la opinión pública europea es muy importante. Y sanciones europeas son muy importantes. Porque aquí se han vulnerado derechos laborales, derechos de todo tipo. Y sobre todo el derecho a la vida por no informarnos. Esa es la principal. ¿Cómo se ha vulnerado el derecho a la vida? Por no informarnos sobre que llegaba una pandemia de dimensiones estratosféricas. Pero, ¿qué les voy a decir? Si ustedes van a Barajas verán que está todo controlado. Y si no, escuchen este vídeo como el señor Illa pues ha creado un protocolo para protegernos a todos los españoles de la llegada de gente a Barajas. Miren sus exhaustivos controles de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Hay tres controles primarios. Control de documentación. Un documento que llamamos passenger location car que consiste en tener identificado el domicilio o los lugares donde va a estar la persona que nos visite. Y también unos datos de carácter médico que nos permitan tener la certeza de que no tiene síntomas y que por tanto no padece el COVID-19. En segundo lugar, un control de temperatura. Y en tercer lugar, un control visual. Si uno de estos tres controles primarios da negativo... Pues ahí se tienen ustedes. O sea, no hay ningún tipo de control. Pues básicamente que le miren y a ver si descubren pues que tienen el coronavirus. Pero esto es más alarmante cuando escuchamos la siguiente noticia. Escuchen. El caos en Barajas. Informes de sanidad admiten que los asintomáticos provocan más de la mitad de los contagios. El rechazo del gobierno de Pedro Sánchez a exigir una prueba PCR en origen a los viajeros que entran en España incrementa el riesgo de aparición de nuevos brotes de coronavirus por casos importados. Las medidas que defiende el Ejecutivo como una medición de temperatura o el control visual en aeropuertos como el de Barajas se revelan ineficientes. Sobre todo, teniendo en cuenta que son capaces de identificar a los transmisores más temidos de la pandemia, los asintomáticos. De hecho, y paradójicamente, el propio Ministerio de Sanidad en sus informes técnicos sobre el virus admite que estos casos están detrás de un número importante de contagios. En concreto, el informe que se publicó el pasado 2 de junio dedica un apartado específico a la transmisión a partir de casos asintomáticos y confirma estas conclusiones. El periodo de incubación medio de la enfermedad es de 5 a 6 días, durante los cuales lo habitual es que no aparezca ningún síntoma. Este periodo puede extenderse incluso a las dos semanas. Sanidad señala que el 97,5% de los casos sintomáticos se desarrollan en los 11,5 días siguientes a la exposición del virus. Es decir, en este tiempo los controles ahora implantados en Barajas no detectarían a los posibles contagiados y en consecuencia no serían capaces de atajar el riesgo de propagación. Ahí lo tienen, amigos. Las medidas que este señor, el señor Illas está haciendo no sirven absolutamente para nada. Para nada. Porque como venga un señor asintomático que no da ningún tipo de síntomas y que luego tiene una capacidad de contagiar brutal, ¿lo va a descubrir algún médico de los pocos que hay, de los pocos controles mirándole a los ojos o mirándole a la temperatura si no da ningún síntoma? Señorilla, si no da ningún síntoma, si es que no va a traer de nuevo el virus, si va a haber un rebrote por su inutilidad, si es que vaya el sello de una vez, por favor. Es que yo no he visto gente tan inecta, pero es que parece que lo hacen a posta, parece que quieren que haya otro rebrote y otro confinamiento y continuar en el avance de su estado socialcomunista. porque es que no lo entiendo. Vamos a seguir porque tenemos un presidente que es un patán, un patán de tercera, de pueblo, de estos tontos de lava y amigo, lo demuestra día tras día cuando rompe los protocolos. Quiero que vean este vídeo, esto va en relación de cómo hizo el ridículo cuando se encontraron en el rey de España con el jefe del estado de Portugal y el primer ministro de Portugal, como el señor Sánchez, pues no sabe ni los protocolos, pero es que esta metodura de pata la lleva haciendo mucho tiempo. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pedro Sánchez y su mujer se colocan en el sitio de los reyes en el Besamanos. Protocolo para los pies a Sánchez para que no invada el saludo de los reyes con el paracaidista. Sánchez comete un cantinflesco tras pies estilístico en su último encuentro con los reyes. Sánchez en Canadá se puso de perfil para escuchar el himno de España. Sánchez se salta al protocolo con Portugal y el rey le pone en su sitio. Pues ahí le tenemos a Sánchez vestido de cantinflas con ese frac que no sabe ni ponérselo. Luego Sánchez, amigos, intentando ocupar el lugar del rey en varias ocasiones. Luego en Canadá Sánchez ni siquiera se pone de frente para escuchar el himno nacional. Lo hemos visto también escuchando el himno nacional en vez de ponerse firme ponerse con los brazos así cruzados. Es un ridículo impresentable. Qué vergüenza para esta gran nación tener a un presidente que no está ni a la altura del betún de lo que representa España. Y para se continúa con Pedro Sánchez porque ustedes se acuerdan de Rita Barberá cómo la atacaron por mil euros y cómo decían que tenía que ir a la cárcel y cómo esa presión de los medios de comunicación al final acabó con su vida. Pero ahora nadie dice nada de esta noticia porque Sánchez ha nombrado a su delegado del gobierno en Valencia a un imputado por corrupción. El presidente del gobierno Pedro Sánchez a través de su ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos ha nombrado su delegado del gobierno en Valencia al socialista Rafael Rubio en la actualidad coordinador general del área de desarrollo urbano y vivienda en el Ayuntamiento de Valencia e imputado por corrupción. Con este nombramiento una persona que está a punto de ser procesada por corrupción tiene ahora poder sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil. El nuevo subdelegado del gobierno sustituye en este cargo a José Roberto González Cachorro tras su dimisión la pasada semana. Precisamente esa Guardia Civil sobre la que ahora tendrá poder la encargada de investigarle en el caso Taula y también a Francis Puit el hermano del presidente de la Generalidad Simo Puth investigado por fraude de subvenciones. Ahí lo tienen Pedro Sánchez hay una persona investigada por la Guardia Civil y por la Policía por presunta corrupción le pone le quita del Ayuntamiento de Valencia y le pone de su delegado al gobierno y encima le pone a la Guardia Civil y a la Policía que está investigando su corrupción a sus órdenes ¿para qué? Pues imagínenselo imagínenselo yo simplemente se lo dejo ahí imagínense amigos lo que está pasando en Madrid Madrid que se está convirtiendo en una ciudad sin ley sin ley sí señor sí señor Madrid la Madrid donde está nuestro querido alcalde señor Almeida pues se está convirtiendo en una ciudad sin ley y si ustedes van a zonas por ejemplo como Lavapiés pues verán cosas que no son normales que no son normales cuando un policía va a pedir la documentación a un señor de origen africano pues se le lanza toda una turba a pegar a la policía y sobre todo a quitarle hasta el armamento esto es lo que es Lavapiés hoy en día que van a una persona a pedirle la documentación y apalean a la policía y mientras tanto en el chalet de Pablo Iglesias amigos poniendo multas a videstros y siniestros a gente por por tararear el himno nacional pero aquí en Madrid ya hay zonas donde la policía no puede ir sola tienen que ir en grupos de 20 para poder sostener las agresiones que reciben y aquí no dice nada a nadie usted dirá oiga usted está está exagerando no no quiero que vean las imágenes amigos como apalean a cuatro policías más a Cliva de Paisano por intentar identificar a una persona esto está grabado y lo pueden ver ustedes veanlo el niño la tira con la porra es que máquina lo ha visto con sus propios ojos ¿no? esto es el barrio de la Pais ciudad sin ley en el centro de Madrid no estamos yendo a esta radio no nos estamos yendo a zonas marginales no 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 esto está a tres minutos de la puerta del sol como apalean a la policía día sí y día también y ya vimos las manifestaciones amigos ya vimos las manifestaciones cuando en su momento pues decían que habían asesinado a a un mantero un policía ya la vimos ¿esto qué es? esto es el inicio pues de lo que está pasando en toda Europa que deja de haber ley y justicia y son los más fuertes los que empiezan a tomar la ley pero mientras tanto ¿qué es lo que hacen aquí en España? mientras tanto mientras Madrid es una ciudad sin ley mientras el subdelegado de gobierno en Valencia es un tipo que está investigado por corrupción y va a tener a su mando a los policías que investigan esa corrupción pues aquí de fiesta ahí en Ibiza de fiesta aunque se contagie todo el mundo por el coronavirus y eso suponga que de nuevo hay un rebrote pues vamos a ponerlo de fiesta sin ningún control así son los chicos jóvenes véanlo pues ahí tenían multitud de personas en la discoteca en Nesia en Ibiza pues de plena fiesta cuando el virus todavía está pululando por ahí y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes le voy a dar un consejo si ustedes quieren luchar contra todo esto que está pasando contra esta sociedad que cada vez está más viciada contra estos gobernantes sin estos pues únanse al club patriótico el distrito España ha sido arruinada por políticos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados hazte miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia entrando a www.patreon.com barra distrito tv o llamando al 913719167 amigos es el momento de apoyar a los medios de comunicación que defienden la verdad que les informan de verdad y nos vamos a ir a publicidad pero ya queda menos amigos ya queda menos y se estrecha el cerco ahí lo tienen ustedes el cerco de la DEA y la CIA a Zapatero y a Iglesias eso vamos a hablarlo después de la publicidad no se vayan porque viene en medio petico las últimas noticias y hablaremos también del caso Morodo y de la mina de oro atención de la mina de oro que supuestamente le han regalado a Zapatero al que quiere reventar los Estados Unidos de América nada más y nada menos nos vamos a publicidad no se vayan porque se lo perderán no se vayan